Estamos ready, ok, suéltalo Píntame, me di que soy pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Pequeña, échate panga Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita pintada en mi corazón Píntame su carita para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame su carita pintada en mi corazón Y que no se pueda borrar Pinta, pinta su carita que yo quiero sentir Pinta, pinta su carita en mi corazón Pinta, pinta, píntame Píntame, píntame otra vez Pinta, 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 carita Sin esa carita hoy me muero yo Písame, pinta, 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 pinta Es la cosa Pestaña De echate el parián Para acá, para acá Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré Fiel hasta el banquito, te enamoraré No haré cosas malas, solo cosas bellas Veremos la luna, también las estrellas Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Como me gusta a mí, como te gusta a ti Como te gusta, es la cosa DJ Carlos Apolo Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Te llevaré rosas, versos y poemas De esos que parecen de telenovelas Si tu abuela sale, yo me esconderé Y cuando se duerma, ahí te esperaré Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré Y en el caminito te enamoraré 10 a 40 años Pongelo a patieta A patieta Suavecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma En la hora del latido fue subiendo Mientras noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se animan, se revuelvan por la arena ¡Este toro! Noviecitos en la sal Se revuelvan por la arena ¡Esta es la cosa! Noviecitos en la sal Se revuelvan por la arena En la ola el latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave En la ola el latido fue llegando Mientras noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Besan y se miman, se revuelcan por la arena Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Besan y se miman, se revuelcan por la arena ¡Ese coro! Besan y se miman, se revuelcan por la arena ¡Con la cosa! Besan y se miman, se revuelcan por la arena ¡Cógelo, cógelo! ¡Tómalo, cómalo! ¡Y cógelo, cógelo! ¡Y tómalo, tómalo! Te pagaría un millón por hora Porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo Aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos Son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo A mala hora si te perdió Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada No veo la hora en que te quedes conmigo ¡Lloro, ay! Por enamorada Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada No veo la hora en que te quedes conmigo ¡Lloro, ay! Por enamorada, por enamorada, por enamorada ¡E, e, e! Por enamorada, por enamorada, por enamorada ¡Pinuto a minuto! Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado A las 21 y 63 sería nuestra despedida, te aseguro que de mi beso en horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj que yo te lo he escondido Maldita hora si tú la encuentras, bendita hora si sigue perdido Dame la hora, te doy mis besos, mis horas siempre está contada No veo la hora que te quedes conmigo, ¿qué hora hay? Por enamorada Dame la hora, te doy mis besos, mis horas siempre está contada No veo la hora que te quedes conmigo, ¿qué hora hay? Por enamorada, por enamorada Por enamorada, por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado Echa el coro conmigo Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti ¡Qué bonito! Segundo a segundo, segundo a segundo, disfruto a tu lado Pequeña, échate pa' acá Pequeña, échate pa' acá Mezclando en vivo y en directo Cuando tú me besas Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos, que me dan tus besos suavemente Suave, suavemente Pensame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese lloro Pensame en la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, suavemente en ese lloro Los labios tienen, suavemente en ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Sus palabras me hechizaron, su mirada me volvió Ay, su carita me gustó, me enamoró Cuando yo quiero besarla y levanta su botita Y su aliento a mí me pisa, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Pequeña, échate pa' ya Escúchala, Pepe Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Yo trato de contenerme y no lo puedo evitar Y no dejo de pensar, la voy a enamorar Cuando le canto un poquito, me enloquece su sabor Su locura me gustó, me enamoró Y solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí Cuando yo la vi, me enamoró Me enamoró, me enamoró Me volvió y yo la vi, me enamoró Yo la vi, me enamoró Una noche donde en realidad Tanto tú como yo La pasamos tan bien Primero nos besamos, nos acariciamos Nos cogió la noche y ojalá que se repita Que noche es la noche, que noche es que pasamos Primero nos besamos y luego nos amamos Que noche es la noche, que noche es que pasamos Primero nos besamos y luego nos amamos Que noche es, noche de frío Que noche es, donde fui tu abrigo Yo al abrazarme, al calentarme Y al tocar de los cuerpos Era desesperante, que noche es De melodías, que noche es De poesías, yo al hablarte Yo al escucharme, en mi desacoro Eran provocantes, que noche es Noche de sueños, que noche es Donde fui tu dueño Yo fui el tren Y tú la un día, noche como la de anoche Que nunca llegue el día Que noche es la de anoche ¿Qué es la cosa? ¡Cógelo, cógelo! ¡Cómalo, cómalo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Qué es la cosa! ¡Qué es la cosa! ¡Qué es la cerveza! ¡Qué quiero beber! ¡Qué quiero beber! La noche es, aquí está Para amanecer La noche es, aquí está Para amanecer Que vengan flores Las fiestas que encendían Todos quieren gozar Bartender, una cerveza fría Se apagan las luces La música sube La gente gozando No hay quien lo dude Ese coro Se apagan las luces La música sube La gente gozando No hay quien lo dude Es la cosa De momento todos gritan ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cógelo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chucos! ¡Ey, ey, 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 ey! Dame una cerveza Que quiero beber Dame una cerveza Que yo quiero Dame una cerveza A la noche Dame cariño Dame cariño O si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño Dame cariño, dame cariño O si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño Y oro, ya no me das ternura, ya no me das cariño Ese que quiero sentir, ya no me das cariño Ese que quiero sentir Ese cariño que tú me dabas Ya no me lo das, me malacostumbrabas Y de momento no lo recibo Y lloro, lloro, lloro como un niño DJ Carlos Apolo El Espectáculo Cariño, yo necesito tenerte, quererte, besarte Necesito, cariño yo necesito Me malacostumbraste y ahora tendré que buscarte Pequeña, échate pa' acá Es la cosa Es la cosa A que no lo estoy, cojero A que no lo estoy, cojero Dame, 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 Si tú no me das, lloro como niño, yo quiero sentir, sentir tus manos Y si no regresas, yo lloraré, 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 lloraré Y lloro, lloro, ay dame, dame, ay dame un poco De todos modos, yo te daré, de mi cariño, de mi oscure Y no te faible, lloro, lloro, lloraré, lloraré, lloraré Remano suavecito y que no sea un camino, que no sea un camino, que no sea un camino ¡El espectáculo!